Sergio bueno pues decirte que todo este fin de semana hubo muchísima actividad deportiva en el campo Caguarama a pesar de que cayó un aguacero muy fuerte a las 4 de la tarde ahí bueno pues se enfrentó el equipo deportivo Tracojalpan contra el deportivo Loma ganando el equipo Veracruzano 4 goles a 1 bueno pues también fue un gusto el ver ahí a un jugador longevo como Don Félix Alívar Paredes un hombre de 76 años de edad y que lleva 60 años jugando fútbol al final del partido vino la ceremonia de premiación esto fue el sábado 15 por la tarde ahí en el Caguarama pues se premió al campeón quien se llevó 2.000 pesos de premio que fue el equipo de Tracojalpan 1.500 para el equipo deportivo Loma 1.000 pesos para el tercer lugar que fue el equipo independiente así como un trofeo para cada uno de los equipos y 1.000 pesos también al campeón de goleo Saúl Miranda con 34 goles durante el torneo del equipo Tracojalpan aparte se llevó unos zapatos y un trofeo la premiación corrió a cargo del ingeniero José Manuel López Arma quien fue en representación del ingeniero Naín Morales Elvira y por otra parte bueno pues tuvimos también la oportunidad de estar en la final de la categoría veterano ahí en el campo 1 de la unidad deportiva de Los Pinos en la gran final la jugaron al equipo sindicato Mártires de Río Blanco contra la Asturias ahí el juego lo ganó el equipo sindicato Mártires de Río Blanco obteniendo por primera vez un título de liga en esta categoría gana 1 por 0 y bueno pues antes a las 10 de la mañana se dio en ese mismo campo en el 1 el partido por el tercer lugar entre el equipo independiente y la Croc gana el partido el equipo independiente 1 por 0 culmina así este torneo también ahí los premios que se entregaron fueron 5 mil pesos para el equipo campeón el equipo sindicato Mártires de Río Blanco 3 mil pesos para la Asturias 2 mil pesos para el equipo independiente mil pesos para el equipo Croc que fue el cuarto lugar mil pesos para el campeón de goleo quien fue Francisco Olea del equipo sindicato Mártires de Río Blanco quien también se lleva zapatos zapatos profesionales para la práctica del fútbol y bueno pues el día domingo, domingo 16 estuvimos en el campo deportivo municipal de esta ciudad donde se llevó a cabo el tercer juego de final del campeonato municipal de béisbol de la liga que preside el señor Adolfo Toral Córdoba ese tercer juego pues lo gana el equipo Pollo Gordo 5 carreras a 4 y en 3 juegos barre al equipo de los abarroteros de Arroyo Metata del señor Celso Floriano ahí los premios fueron 5 mil pesos para el campeón el equipo Pollo Gordo y 3 mil pesos también a su campeón que fue el equipo de Arroyo Metata los premios fueron entregados por el profesor Otilio Gómez López quien es el director de deporte de esta categoría estuvimos presentes ahí hasta la culminación por último Sergio quiero decirte algo que la verdad es lamentable hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la final del segundo torneo de la liga independiente de fútbol de fútbol 9 ahí en el campo del conejo la final la gana el equipo Portugal en tantas de penales al BDC y el equipo Italia gana el tercer lugar tiempos extras 3 por 2 al equipo de Real Escobeta ahí los premios pues eran de la siguiente manera 8 mil pesos para el campeón 5 mil pesos para el subcampeón 2 mil pesos para el tercer lugar y mil para el cuarto lugar lamentablemente el patrocinador del evento no se presentó a entregar el premio de los 8 mil pesos y pues nos dijo el señor Pedro Antonio Tronco y su esposo la señora Legna Vázquez Hipólito que el patrocinador era el señor Paulino Ramírez Juárez director de comercio municipal del H. Ayuntamiento hasta el día de hoy parece ser que no se entregó el señor Pedro Antonio Tronco puso la cara en este torneo ahí mismo bueno pues cabe destacar que en forma contraria el señor Edgar Omar Lara Palma y actual regidor de ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Loma Bonita Oaxaca bueno pues el señor se comprometió a premiar la categoría infantil y entregó, cumplió cabalmente el señor Edgar Omar Lara Palma entregando mil pesos al campeón y mil pesos a subcampeón por ahí estuvo también Irvin Sabiguiyesca, Agustín de Bernardi y la profesora Iliana Vázquez Aquino quienes engalanaron el evento y también entregaron bonitos trofeos así que bueno pues es todo lo que podemos decir en esta información Sergio creo que nos fuimos un poquito de largo pero bueno pues es que ha habido muchísimo deporte que todavía se nos quedó muchísimo más en el tintero Hoy tuvimos el evento de la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2016-2017 en donde egresamos alumnos en la especialidad de computación auxiliar de enfermería cocina y repostería y cultura de belleza invitamos a todo el público en general a que asistan a nuestros talleres en donde ofrecemos capacitación para adultos o jóvenes que de alguna manera no lograron terminar una carrera nosotros les estamos ofreciendo esa oportunidad de que se capaciten para el trabajo en el centro de enseñanza ocupacional número 25 que está ubicado en la avenida ferrocarril número 139 de esta ciudad